Y bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el canal. Y miren que tenemos aquí el nuevo Criminal Espectral. Uy, mirenlo, sí que se ve bien bonito y sobre todo bien insano. Tiene unos colores que llaman la atención, la verdad, y sobre todo bota un humito. Pareciera como si estuviese en algo congelado, no sé, pero me encanta. La verdad, las cosas como son. Así que chicos, vamos a empezar este video yéndonos a una partida en Lobo Solitario para ver con qué personita nos empareja. Así que vamos a ir en dúo y vamos a hacernos pasar sin internet. No nos importa quién esté del otro lado, así que chicos, vamos a empezar. Bueno, esto se pone interesante. A ver chicos, ya estamos dentro de la partida y vamos a ver con qué manco nos empareja. ¿Qué es este, Pao? Oye, ¿qué haces aquí? ¿Qué es la casualidad? Ah, oye, ¿eres tú, sirena? Yo estaba aquí en una partida si no me pasase en internet. No, ¿en serio? No me diga. Nunca me lo hubiera imaginado. Hola. Hola. Ay, yo también. Yo estoy emparejado, ya, ya. Oye. Hagamos este reto entonces. Ay, no. A ver, a ver. Ya, juntos, juntos. Así se habla. Sí, 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 quédate tranquilo. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, 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 sí. Entonces pasas internet, ¿tú también, no? Creo que es muy obvio que sí. Ay, pero qué bien te estás haciendo pasar sin internet, estás poniendo luces. Tienes razón lo que dices. ¿Luces qué digo? ¿Estás poniendo pares? Verdad, 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 verdad. Mira, atrás viene. Ahora sí me quedo parada. Espérate. Ay, te lo quiento, pues. Ya, listo, listo. Ahora sí ya te voy a dar tu video, ¿vale? Y me voy a hacer pasas de internet también. Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Sí, sí, tienes que ayudarme o si no me enojo contigo. Y bueno, aquí estamos en la segunda ronda y tenemos que esperar a que vengan los enemigos. No te vayas a mover. Sí, acá estoy quieto. A ver, por acá viene, parece. Ay, hay que tener cuidado. Mira, sí, 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 ahí llegan porque ya tienes huellitas. Uy, siento que este video va a salir bien. Así que chicos, dejen su like si piensan que va a salir bien el video y vamos a intentar remontarlos. Uy, a ver, a ver, ya vamos a segunda ronda. Ya, bien, va 2 a 0. Vamos bien, vamos bien. A huevo que sí. A ver, a ver, quédate quieto, quédate quieto. No se vio hasta que te mueves. Quédate quieto un momento. No te hagas el listo que te estás curando. Oye, tranquilo, no te pases el listo conmigo, muchacho. Pero, pero, a ver, por acá viene. Ahí viene. Así, muérdese. Uy, ahí viene la chica. Ahí viene. Uy. Al piso, loco. Ya van 3 a 0. Eso es verdad. Así que tenemos que quedarnos una ronda más parados para que este video sí salga bien. En efecto. La última ronda que nos va a ganar porque después la vamos a remontar. A huevo que sí. Uy, claro, buenos insanos que somos. Miren, vienen juntos, ¿ah? Es una ventaja. Uy. Oye, pero no le dispares. Perdón, loco, sin querer. No te hagas el listo. Ay, sin querer. Uy, sí, claro. Hace rato que quieres kill. A ver, ¿cuántos kills llevas? Oye, ¿cómo? Oye, te estás bajando uno cada ronda. ¿Qué pasa? Mapache, qué porquería. Uy, ya, bueno. Ya llegó el momento. Ahora sí tenemos que llevar nuestras armas. Voy a llevar una mag 7 y una, bueno, escopeta, dos tiros y una mini UCI. Ahora sí viene lo chido. Porque yo sí soy bien rushera, chicos, ¿ya? Lista. Lista, con estas armas sobra, ahora remontamos. Que oculte el nombre de la tienda al comprar. A ver, a ver, vente por acá. Sí, sí, sí. Parece que por acá vienen. Arma en mano, arma en mano. Cuidado, cuidado. Uy. Ahí tienes huellas. Sí, por acá los tengo, por acá los tengo, por acá los tengo. Vamos, vamos, estemos juntos. Oye, no vayas a jugar a un tiro, ¿ah? No, tranquila, que yo igual soy bueno a un tiro. Sí, no me digas. Ahí tienes huellas. A ver, aquí viene. Uy, buen tiro, chicos. Un rojo le metimos, pero bien presionado. Este muchacho me llena de orgullo. Uy. Ya con esto lo hicimos ver. Vamos. Uy. Listo. Cuatro a uno. Ya, listo. Vamos remontándola. Vamos a remontar. Espera, ¿qué? Así, ya. Esto es increíble. Segunda ronda. A ver, vamos a tener fe esta vez, que va a ser igual. Y vamos a sacar un buen cinco a cuatro. Cierto. Ahí tienes huellas. Ahí viene, viene por aquí. Uy, cuidado, cuidado. Sí, sí. Uy, amarillos, amarillos. Uy, acá tengo. Uy. Uy, mira, se los está cubriendo. Vamos. La bajé, la bajé. Uy. Se queda uno. ¿Lo bajaste? Ya, ya, ya. Es el moradito. Muy bien. La chica se ha corrido por acá. Por acá, por acá está. Bien, espalda. Vamos, uy, le di todo rojo. Uy. Yo puse la pared en su cara, así como cuando te bloquea tú, ¿eh? Igualito, amigo. Pobre cosita fea. A ver, ¿qué armas irá a comprar el compa? Va a comprar una MAC-10. Y una UMP. Ya, con una UMP. Ya, se le ve que va a venir así de frente. Tienen ganas de remontarnos esta partida seguramente los dos. A ver, vayamos con cuidado de igual manera. Estoy de acuerdo con el desconocido. Vamos por acá. Es de última ronda. Viene por izquierda. Ellos vienen por izquierda. Sí, ya lo vi, ya lo vi. A ver, atentos que por acá me los puedo bajar. 59 a 1. Espera. Ay, casi, casi, casi. No mames, casi me cago del susto. Listo. Uy, vamos. Buena. Rojazo. Ay, no sé cómo lo hice. Vamos remontando la 3 a 4. Ya solamente quedan dos rondas. Me mames. Me pasé de puta. Me mames. Vamos. Que sí se puede. Ay, están muy fáciles, ¿ah? A ver, a ver. Pero está raro. Se compararon a un buen arma porque pensé que iban a ser buenos. Ay, cuidado. Ay. Ay, no. No, no, no. Espera, me cura, me cura. No, mirate. Te me trajo. ¡No! Me estoy curando yo. A ver, a ver. ¿Por qué me dejas solo? Qué nervios. Ay, mi Virgen de Santa que estás en el cielo. Santifica usted a tu nombre. Por acá está, creo. No le cayó. Uy, sí, sí, sí. A ver, por acá viene. Cuatro, yo le mando a ser cuatro. Debe estar bien tocado, ¿ah? A ver, por acá, por acá. Momento sin sanos, momento sin sanos. Ay, no, no. No, no ganaron. No, intentémoslo de nuevo. Estoy de acuerdo con el desconocido. Y bueno, chicos, ya venimos para el segundo intento. Dicen que la segunda, bueno, no la tercera ya. La segunda es la vencida en este caso. Sí, no me digan. Así que vamos a intentar ir por este cinco a cuatro. Y vamos a quedarnos quietos ya. Esta vez quédate quieto. No quiero que tengas ninguna aquí. Ya, esta vez sí me voy a quedar parado. Atentos, mira que se compró una desert, ¿ah? Tenemos la desert del pececito. Ay, qué bonito. ¿Se acuerdan que quería la desert del pececito? Pues ya me la consiguieron. Qué agradable sujeto. A ver, atento que por acá parece que vienen. Uy, ¿acá está? Uy, ahí miren. Un insano. Sí, acá está uno, acá está uno. Ay, ¿por qué lo bajas? A ver, miren, está la mochita. ¿Qué acaba de pasar? Uno no quiere disparar, ¿qué onda? A ver, hagámosle un emote, ¿ya? A ver, ¿cuál puede ser? Voy a hacer el del trono, a ver. Hola. No, la chica está ahí y no se va a querer acercar. Pobre cosita fea. No nos quiere bajar, al parecer. No. Pero igual quedas de quieto, ¿ah? Pero pobrecito. A ver, estemos atentos que por acá parece que pueden ir. No, nos va a dejar eliminar por la zona. Bueno, bueno, ya nos eliminamos por zona, entonces. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a ponerle pared para que no nos baje. Ay. No. Ella confía, le hace una bochita. Ay. Ay, qué bonito. Quieto, 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 quieto. ¡Me bajó! Espera. También estoy quieto ya. Quédate quieto. Buena, buena. ¿Me contó o no le contó? A ver, a ver, ¿qué pasó? Uy, a ver, a ver, te tengo que escoger las armas. Yo de ti escojo un cuchillo, ¿ya? O no sé, pues, ¿qué arma vas a escoger? No le das cuchillo. A ver, ya, mira. A ver, tercera ronda que nos van a bajar estos cracks. A ver, tengamos cuidado de igual manera. Uy, tío, quédate quieto. Ay, este mal está que fastidia. ¿Por qué lo bajas? A ver, a ver, ¿qué pasó? A mí me va a que nos baje la bochita. La bochita, sí. Que nos baje la chica. A ver, ahí viene la bochita. A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, que venga y que me baje. O le hacemos la migración. La bochita está como que juega muy tierna. A ver, ahí viene, viene, viene. Te va a bajar. Hacerle lola, a ver. Dice que tú le vas a bajar, creo. Traicionar. En serio, yo me la iba a traicionar. A ver, ya. Tres a cero. Tenemos que quedarnos quietos una ronda más y en la siguiente ya vamos a remontar. A ver, quieto, quieto, no te me estés moviendo, ¿ah? Sí, va que estoy quieto. A ver, uy. Ese bro parece que nos va a poner complicada para remontar. La bochita como que sí está algo suave, ¿ah? Seamos sinceros. La verdad, las cosas como son. Y ya está, ya está aquí. Ay, ya tiene miedo, ya tiene miedo. No tiene miedo, al parecer. Sí, 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 sí. Está que se corre, está que se corre. ¿Pero dónde está la bochita? Creo que nos baje ella. Creo que el bro la encerró porque no viene. No, ya se fue corriendo para atrás, yo lo vi. A ver, ¿tienes huellas? Ahí está viniendo, creo. Está por acá, por estos lados. Lo he visto que se ha movido. Está atrás de la pared, me parece. No, esa pared no está, se ha movido. Está atrás del container, ¿ves? Que no baje, que no baje. Ay, está que no se bote corazón. No te lo puedo creer. Vamos. No, pero yo quería que ya sea tóxico, nos baje y que nos haga la humillación. Ahora sí, ahora sí, ¿ves? Ya, y ahora sí. Ya, ahora sí. Uy, bájame, bro, bájame. Bueno, ya. Listo. Eso. Y ahora sí, vamos a remontar. A huevo que sí. Estoy casi con el corazón mojado. Y ahora sí. Y ahora sí remontamos la con todo. A ver, a ver, le toca a la bochita escoger las armas. Le toca un MP40 y ¿qué más escoge? Bueno, al menos la MP40 me va muy bien. Eso sí no lo vamos a negar. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Vayamos juntos para que no nos ganen. A ver, vente para acá. Sí, sí, vamos por este lado. Uy, doble MP40. Sí, hay que estar cerca. No podemos perder de vuelta. Así que ten cuidado. Uy, qué bendición. Vamos, tumbé a uno. Que el otro, que el otro, que el otro. Por acá, por acá. Parece que viene la bochita. A ver. Uy, ¿por dónde estará? No creo que esté por ahí escondida. Uy, vamos a robar la kill. Sí, solita, 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 solita. Se cae. Uy, vamos. Pero sí que vamos a robar esa kill. No. No. Yo soy ilegal. No te voy a estar robando la kill. Así se habla. Uy, se va. A ver. Uno, cuatro. Tenemos que completar. Viene por izquierda. Ya lo acabo de ver. Acá hay uno. Uy, cuidado. Buena, buena, buena. ¿Uno? ¿Queda el chico, queda el chico? No, queda la chica. Ahí queda la bochita. A ver, cuidado por atento por acá. Vamos, buenísima. Uy, ya te la bajaste. Buena. Voy a remontar de rápido. Y yo por ahí cubriéndome. A ver, vamos. Quedan tres rondas, chicos. Chicos, comenten si ustedes creen que vamos a ganarla. Creo que es muy obvio que sí. Chicos, si ustedes creen que vamos a ganar esta partida, dejen su like todos ahorita mismo, pero con el dedo meñique. Está bien. A ver, vayamos por acá, por la izquierda. Uy, el man se compró escopeta. Por acá viene. Vamos, tome al chico. Uy, buena. Ahora sí queda la bochita. Uy, se dejó tocar. Queda aquí, queda aquí conmigo. ¿Un tonto? Yo también la dejé tocar hasta acá. ¿Por qué lado? Uy, vamos. ¿Por acá? Uy, cuida, cuida, cuida. A ver, me voy a arriesgar, ¿ya? Vamos, la bajaste con el hielo. ¡Te lo bajaste con el destello! Sí lo vi, sí lo vi. Pobrecita, vi cómo cayó. Pobre cosita fea. A ver, vamos, vamos. Tres a cinco, chicos. Cada vez más cerca de poder quizá ganárnosla. No lo sabemos. O la izquierda va por la derecha. Cuidado que el chico va por la derecha. Venga, acompáñame, acompáñame. Así que hay que estar juntos. Sí, 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 por acá está. ¡Lo bajé! ¿Buena? Buena presionada la cabeza. ¿La chica queda por acá? Uy, acá arriba, acá arriba conmigo está. ¿Acá? ¿La dejé tocar? ¡Uy, buena! Me bajé a los dos. Mira, me dejaron carita. Eso, muy bien. Bueno, me toca. Bueno, voy a escoger el MP40. Me voy a llevar acá una mini UCI y una escopeta. Por si hay que presionarlo nuevamente. Y nos puede estar así puro. Sigamos yendo juntos. Sigamos yendo juntos. No la malogres, ¿ah? Oye, tranquilo. No te pases de listo conmigo, muchacho. Por acá, por acá. Quédate cerca, quédate cerca. Quédate, acá estoy yo, acá estoy yo. Uy, ¿te mojó? Mi espalda, mi espalda, mi espalda. Uy, sí, 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 ya la vi, la vi. ¿Me estoy curando? Vamos, tú me das, chico. Quédale, chica, queda la bocita. Quédale, chica. Está por acá arriba, creo. A ver. Sí, 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 no te regales. No. Cuidado, cuidado. Tu kill, tu kill. Uy. Vamos, queramos. ¡Uy, buena! ¡La ganamos, buenísima! ¡La ganamos, la ganamos, chicos! Así que, chicos, si quieren ver más videos como este, escriban en los comentarios y nos vemos en otro video. ¡Gracias!